Quedan besos para siempre tus fotografías Pintadas con cariño de cuando eras niño Tus fotografías Están ahí pensando Tu identidad Igual palmas arriba, venga Recuerdos que se quedan besos para siempre Tus fotografías Pintadas con cariño de cuando eras niño Tus fotografías Están ahí pensando Y voy a ver cómo salta la murcia Hoy que tú estás a lo triste Estás sin ganas de cantar Sin reír, sin llorar, sin tu corazón brindar Y en tu habitación aparece el sol y te pones a pensar Que hace tiempo que te abres el cajón No te guardas ¡Juntos! Recuerdos que se quedan besos para siempre Tus fotografías Gritadas con cariño de cuando eras niño Tus fotografías Tus fotografías Están ahí pensando en mí Tú ves las de aquel gran verano que ya nunca volverá Y ese ángel de ojos claros Que no viste nunca más Siempre es el calor Esa sensación Cuando miras hacia atrás Es tu gran guión Tu mejor función Que no cambia Muy bien Recuerdos que se quedan besos para siempre Tus fotografías Estás pintadas con cariño de cuando eras niño Tus fotografías Están ahí Tú sabes 21 veces más ¡Saltado! Y en tu habitación Apareces el sol y te pones a pensar Que hace tiempo que te abres el cajón No te guardas ¡Vámonos! Recuerdos que se quedan besos para siempre Tus fotografías Estás pintadas con cariño de cuando eras niño Estás ahí pensando en todo ¡No!